Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aldana Daniela Mauro, soy licenciada en hemoterapia, trabajo en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Heller y soy mamá de Ámbar, una bebé que hoy, 11 de julio, cumple 6 meses. Mi rutina en cuanto a la lactancia en el hospital, Ámbar por suerte tiene cupo en el jardín de Heller, así que en el jardín maternal, así que yo todos los días voy cada dos horitas a darle el pecho y los días que no viene porque hay jornada, me hago las distracciones acá en el centro de lactancia. La verdad que estoy súper agradecida, para mí es muy importante poder seguir con la lactancia materna y exclusiva, bueno, a partir de ayer ya no es más exclusiva porque ayer a la noche empezó a comer, pero la posibilidad de tener el jardín acá y de tener este centro y la compañía, yo al principio de la lactancia tuve bastantes dificultades y las chicas de acá me dieron una mano increíble, así que son un pilar muy importante y la verdad que poder seguir con este vínculo que tenemos con mi bebé es increíble y que la institución me lo permita y que mis compañeros también me lo permitan, el servicio, mi jefe, es fantástico. La verdad que la posibilidad de dar la lactancia debería ser copiado en otros ambientes laborales y ser fomentado y fomentar justamente la lactancia materna.